Todos amamos la comida frita, pero odiamos los problemas de salud que puede ocasionar. ¿Te gustaría preparar tus platillos fritos favoritos sin tanta grasa y sin calorías? ¡Pues ahora puedes! Presentamos el nuevo Power Air Fryer 360 de Emery Lagasse. El horno de cocción con tecnología Turbo Heat, que fríe con aire, no aceite, dándote resultados rápidos, crujientes y dorados, con hasta 70% menos calorías que freír con aceite. Con las charolas Airflow cocinarás hasta 450% más que una freidora de aire tradicional. Pero con sus 12 programas, es más que una freidora de aire. Ahora es mucho más fácil hacer comidas deliciosas y saludables para toda la familia, más rápido y sin complicaciones. Es un deshidratador, freidora de aire, horno de convección, rostizador y horno tostador. ¡Todo en uno! Recibirás el Power Air Fryer 360 de Emery, la canastilla de acero inoxidable, la parrilla, la bandeja de horneado, el espetón, el libro de recetas. Esta es una oferta de lanzamiento que no encontrarás en tiendas. Quality Products Recibirás el Power Fryer 360 de Emery, la canastilla de acero inoxidable, 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 la canastilla de acero inoxidable